Hola, muy buenas tardes. La rama, de Octavio Paz. Canta en la punta del pino un pájaro detenido, trémulo sobre su trino. Se yergue, flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alzo los ojos, no hay nada. Silencio sobre la rama, sobre la rama quebrada. Bienvenidas y bienvenidos para el proyecto de promoción y mediación de lectura Yo Amo Leer. Es muy grato compartir este taller con ustedes, docentes, padres y madres de familia, bibliotecarios, bibliotecarias y todas aquellas personas interesadas en la mediación de lectura. Profesión que se va instalando poco a poco en el imaginario de la sociedad ecuatoriana. De la cual se ha hablado mucho ya hace varios años atrás en Colombia, Perú, México, Argentina y otros países latinoamericanos. No los puedo ver, pero podré leer sus mensajes, preguntas y comentarios a través del chat. Este taller, conferencia de mediación de lectura, se realiza con el objetivo principal de inspirarlos, compartir los descubrimientos que hacemos y que seguramente son muy parecidos a los que ustedes han realizado en sus hogares, aulas y bibliotecas. Esta tarde, de la mano de teóricos de la mediación de lectura y del trabajo con la primera infancia, veremos un panorama de la literatura. Hablaremos de su importancia y buscaremos las aristas que nos permitan acercarla a nuestros hijos, hijos, hijas, estudiantes, de una forma lúdica y placentera. Hoy leeremos y en algunos casos haremos una relectura, refrescaremos la memoria sobre autoras, escritoras, ilustradoras, títulos y editoriales. La pedagogía, la neurociencia, la psicología, la política, la economía, han determinado desde diversas investigaciones a la infancia como un periodo crucial para el desarrollo de los seres humanos. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Somos los docentes, padres y madres de familia los responsables de apoyarlos, de ayudarles a cruzar ese puente que está lleno de aprendizajes. La impronta de las niñas y niños es lo que han obtenido del mundo, aquellos rasgos familiares y del entorno que los han acompañado. Las voces que les han permitido sobrevivir, aculados por la seguridad y el calor del hogar. Cada palabra, cada juego transmitido de generación en generación, ha ido tejiendo fuertes lazos afectivos y conectando a la infancia con la memoria de sus antepasados. Pero no podemos cerrar los ojos a las condiciones actuales en las que crecen nuestros niños y niñas, que tienen un encuentro precoz con la tecnología, que son acunados por YouTube para ir a la siesta, y que se entretienen viendo videos para comer y dejar comer a los adultos. Una sobreestimulación que después es muy difícil suplir. Una carga de dopamina, un placer mediático que debe ser reemplazado de manera amorosa con distintas formas de dar al cerebro otro tipo de satisfacciones y estímulos. Muchas veces hemos dejado de lado las rimas, adivinanzas, juegos tradicionales. Ya no le permitimos trabajar a nuestra memoria. Acudimos fácilmente al celular y olvidamos el conocimiento que tenemos dentro, todo lo que nos fue transmitido en la infancia y que es la mejor herencia que les podemos dejar a las niñas y niños, sean nuestros hijos, hijas o estudiantes. No podemos culpar a las nuevas generaciones si nosotros que estamos a cargo de su formación no vamos llenando su corazón, su cerebro y su memoria de referentes. La capacidad para aprender de las niñas y niños es inmensa. La neurociencia demuestra ahora científicamente lo que ya la pedagogía había descubierto hace mucho tiempo. toda esa capacidad de aprendizaje de la primera infancia cuando las niñas y niños son como esponjas que lo absorben todo. Ahí, ahí es cuando debemos aprovecharlos y darles una variedad de estímulos que les permitan hacer más sinapsis, más conexiones neuronales. Vamos a compartir. La primera infancia es el reino de la posibilidad. Así nos dice Yolanda Reyes. Es en el hogar donde tienen sus primeros encuentros con la palabra. Aquella voz que le ofrece su seno para saciar no solo el hambre, sino su necesidad de ser observado. Los primeros cantos, arrullos, nanas, el candor de la madre y su mirada al momento de arroparle en la cama y las cosquillas y los soplidos en la barriga. Todo eso va uniendo los universos para convertirlos en recuerdos y afirmar la relación afectiva con su entorno. El niño, la niña, en esa etapa, todo lo escucha, todo lo ve. Nada pasa desapercibido. Aunque no nos dirijamos de forma directa a él, siempre está leyendo los gestos, los cuerpos. La construcción del lenguaje es la construcción de lo simbólico. El niño, la niña, viven en un estado poético. Así lo dice la escritora e investigadora María Cristina Ramos. Los infantes son capaces de construir metáforas e hipérboles casi sin proponérselo. Logré atrapar la luna y la guardé en mi bolsillo. Ayer fui donde mi papá y descubrí que los monstruos no lo dejaban salir. Usar mascarilla nos da poderes. Oh, ¿por qué los columpios están presos? Esto al referirse a la cinta que atraviesa el parque y los juegos sellados con la palabra peligro. La imaginación de las niñas y niños está en un punto crucial que debe ser alimentada, jamás frenada. Esa capacidad de asombrarse o disfrutar de las cosas más insignificantes es lo que nos hace definir ese estado poético que debe ser nutrido con los primeros referentes y herencias de nuestros cantos y cuentos de tradición oral. Es el legado al que debemos recurrir para tranquilizarlo o orgullarlo. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Oh, tortitas de manteca para la mamá que da la teta. Tortitas de tortones para el papá que da calzones. Tortitas de cebada para la abuelita que no da nada. Así me cantaba mi abuela cuando yo era pequeña. También, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡sas! Le come la patita chica, bumba chica, bumba, 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 bumba. Todo eso es lo que les vamos dejando en herencia a nuestras niñas y niños. Estos cantos que nos fueron transmitidos en la intimidad de nuestra habitación son realmente universales y con ellos se ponen los cimientos de nuestra identidad. Esas palabras que cantamos a las niñas y niños se convierten en un regalo. En sus primeros acercamientos al lenguaje, al mundo de lo simbólico, de la imaginación y a la larga son las bases para que puedan acceder al conocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando las niñas y niños no han tenido esta oportunidad? Cuando los padres estuvieron ausentes o demasiado ocupados en sus tareas y no les compartieron este inmenso mundo del lenguaje, donde no hubo ensoñación, sino solamente palabras frías, órdenes, acciones. De esto no culpamos a los adultos. Posiblemente sus propios contextos en los que crecieron estuvieron vacíos de poética, sonoridad, ritmos y metáforas. En estos casos, la escuela es el único espacio donde las niñas y niños pueden acercarse a la literatura, al lenguaje lúdico. El aula de clases se convertirá en el espacio cálido y afectivo, donde la palabra los une, los abraza, los cuida. Mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde, luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. De Federico García Lorca Un poeta incomprendido, cuestionado, y al que literalmente sus escritos lo llevaron a la muerte. No escribió únicamente para adultos, sino que se atrevió a hacerlo para niñas y niños. Utilizó sus versos dedicados a los seres sensibles con predisposición a la palabra, a escuchar, a reflexionar. El lagarto y la lagarta De Federico García Lorca El lagarto está llorando, la lagarta está llorando El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos Han perdido sin querer su anillo de desposados ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo los pájaros El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso ¡Miradlos qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! La poesía cultiva en el niño el desarrollo de su sentido estético Sensibiliza el oído, despierta la fantasía, incentiva la expresión oral Como dice Silvia Puentes de Ollenar La poesía para niños es un juguete sonoro y colorido Pequeño universo que rodea al infante y se vuelve danza, vuelo, flor Es la fórmula por la que el niño penetra al mundo de la luz y el calor Pero aún despojado de su ámbito sensorial puede seguir multiplicando sueños Porque es tintineo, imagen, canción ¡Qué fácil es volar! ¡Qué fácil es! Todo consiste en no dejar que el suelo se acerque a nuestros pies Valiente hazaña, el vuelo, el vuelo, el vuelo De Antonio Machado No se trata de descifrar la poesía, sino de sentirla Nadie debería buscar de forma obligada un significado en lo poético La poesía es arte, como la música, la pintura, la danza, el teatro La poesía para niños debe alejarse de la pedagogía Del afán de enseñar algo Y debe procurar que se quede en la ensoñación La poesía se brinda y no se espera nada a cambio Basta ya con la mirada amplia del receptor Con su silencio que produce un ruido en su cerebro Que acoge palabras cercanas y las encierra hasta que las necesite Entregar poesía en la primera infancia es mantener vivo su estado Ser custodios de su universo creativo Es darle más posibilidades de imaginar Ser acompañante celoso de sus lecturas Y formar parte de sus recuerdos Que en su madurez serán su historia lectora En esta edad, los niños se caracterizan por su curiosidad Están muy atentos, atentas a lo que sucede a su alrededor Les gusta narrar sus vivencias Y conversar sobre sus temas favoritos Y sus amigos, sus mascotas, sus familiares Disfrutan del humor y también con las situaciones absurdas Las rimas, rondas y cantos Con movimientos y asociaciones entre el cuerpo y la voz Son muy recomendadas El niño va incorporando su memoria, el ritmo y los gestos Y ahora que están ustedes en casa Ahí mirando esta pantalla Los invito a moverse un poco Vamos a colocar nuestro brazo izquierdo así Y con el derecho vamos a caminar ¿Listos? ¿Listas? Brazo izquierdo También puede ser el brazo derecho Y con la otra mano caminamos Yo uso el brazo izquierdo Y ahora vamos a cantar esta Que es de tradición popular Pero yo tengo la canción aprendida Con el ritmo de Judith Akoski La cantautora argentina Y va así En un caballito gris Periquito se fue a París Al paso Al paso Al trote Al trote Al galope Al galope Al galope Al galope Al galope ¿Qué tal? Una vez más Brazo izquierdo Mano derecha Y en un caballito gris Periquito se fue a París Al paso Al paso Al trote Al trote Al galope Al galope Al galope Al galope Al galope Al galope Si están con sus hijas e hijos Ahí cerquita Cuando digan al galope Al galope Les pueden hacer cosquillas 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 Aquí hemos realizado Una micropuesta en escena Donde nuestro cuerpo Se convierte en un retabillo El brazo izquierdo Es el prado Y nuestra mano derecha El caballo El ritmo va creciendo La energía también Y sin decirlo El niño será el jinete Será Periquito Que va viajando A una tierra lejana No interesa Si la conoce o no Lo que queda archivado En su memoria Es el punto de inicio De un viaje Y el lugar de destino Y encontrará también La diferencia de ritmos Primero Lento 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 Y luego Rápido 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 Las adivinanzas Trabalenguas También Aportan muchísimo Les dan más comprensión verbal El niño La niña Iniciarán su recorrido Por el mundo cálido De las rimas Irán superando barreras De la pronunciación Y tendrán sus primeros retos Para descubrir Las adivinanzas Las adivinanzas Son Versos breves Rimados En los que se Esconde Y se revela La respuesta Al mismo tiempo Así que ahora Quiero ver Sus respuestas En el chat ¿Dónde estoy? Estoy aquí A ver Voy a compartir Esta pantalla Adivinanzas En medio del cielo Estoy Ni soy luna Ni soy sol ¿Quién soy? En medio del cielo Estoy No soy luna Ni soy sol ¿Quién soy? Voy a dejar de compartir Porque no logro ver Sus respuestas Ahora sí Veo el chat A ver Vamos Les leo Les leo En medio del cielo Estoy Sin ser luna Ni ser sol ¿Quién soy? La nube No No es una nube No, no, no A ver ¿Quién más? ¿Quién más? La vocal E Muy bien Verónica Perfecto La vocal E Así es Perfecto Siguiente Zumba que te zumbarás Van y vienen Sin descanso De flor en flor Trajinando Y nuestra vida Endulzando Zumba que te zumbarás Van y vienen Sin descanso De flor en flor Trajinando Y nuestra vida Endulzando ¿Qué será? A ver A ver ¿Qué será? A ver Vamos Les leo Les leo Sí, déjenme bajar Aquí hay respuestas En el chat Una nube Las estrellas ¡La abeja! ¡Las abejas! ¡Muy bien! ¡Ah! Tengo Muy bien Erika Muy bien Elizabeth Jocelyn Gaby Manu Aleja ¡Las abejas! Así es Yo aprendí hace poquito Esta adivinanza Me gusta Les voy a repetir una vez más Para que la tengan también ustedes Zumba que te zumbarás Van y vienen sin descanso De flor en flor Trajinando Y nuestra vida Endulzando Y una última esta tarde Tiene barbas Y no es hombre Tiene dientes Y no come ¿Qué será? Tiene barbas Y no es hombre Tiene dientes Y no come ¿Qué será? A ver Vamos a ver Les leo Les leo esta tarde Sí ¡Muy bien! Verónica Erika Es el choclo No Josely No es el kiwi Esta vez No El maíz Nos dice Marta Ahora rocí el ajo No No es el ajo Gabi Sí Es el choclo Yesenia Laura Manu Muy bien Es el choclo Sí Tiene barbas Y no es hombre Tiene dientes Y no come ¿Qué será? El choclo Y una última Esta es facilísima A ver Para que todos y todas Respondan En lo alto vive En lo alto mora En lo alto teje La tejedora ¿Qué será? En lo alto vive En lo alto mora En lo alto teje ¡La araña! Muy bien No puedo Tengo aquí como anónimo La araña Ahí me da esta respuesta Rosita también nos dice Que la araña Perfecto Alguien más que está anónimo La araña 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 Gabi la araña Manu la araña Muy bien Aleja la araña Gracias Gracias por Por sus respuestas De esta tarde Y Vamos a A continuar Si no Que acá estaba viendo A los comentarios Que nos han puesto antes Vamos a A conversar Después de ellos Gracias ¿Se podrá acceder a la ponencia Escrita? Sí La podremos compartir También Y Anita Carlota Nos había comentado Hay maneras de entusiasmar A los padres Para que ayuden a sus hijos A ser lectores Aunque ellos no hayan tenido Experiencias lectoras De pequeños Sí Y humor No los puedo escuchar No las puedo escuchar Pero quisiera que Que jueguen conmigo En casa Esta tarde Yo voy a ir despacio Primero María Chusena Te echaba su choza Y un techador Que por allí pasaba Le dijo María Chusena ¿Te echas tu choza O te echas la jena? Ni te echo mi choza Ni te echo la jena Te echo la choza De María Chusena Y ahí está en la pantalla También El trabalenguas Ahora se animan Vamos juntas Juntos Más rápido Y va María Chusena Te echaba su choza Y un techador Que por allí pasaba Le dijo María Chusena Te echas tu choza O te echas la jena Ni te echo mi choza Ni te echo la jena Yo te echo la choza De María Chusena ¿Qué tal les fue? María Chusena Te echaba su choza Y un techador Que por allí pasaba Le dijo María Chusena Te echas su choza O te echas la jena Ni te echo mi choza Ni te echo la jena Yo te echo la choza De María Chusena A mí me va muy bien Con este trabalenguas Tengo que decirlo Porque lo aprendí Desde que era así Chiquitita Mi mamá me compró Cuando tenía cinco años La enciclopedia El mundo de los niños Y en el tomo uno De poesías y canciones Estaba este trabalenguas Así que ya lo he ido repitiendo Por casi cuarenta Años Así que lo sé De memoria Y hay otro trabalenguas También acá Que A ver No lo logro ver Ahí está En una zarza morera Estaba una mariposa Zarza rosa Y alicantosa Cuando la mariposa Zarza rosaba Y alicantaba Las zarzamoras Mariposeaban Espero que ustedes En casa también La vayan a repetir Vamos Un poquito más rápido En una zarza morera Estaba una mariposa Zarza rosa Y alicantosa Cuando la mariposa Zarza rosaba Y alicantaba Las zarzamoras Mariposeaban Una vez más Más rápido En una zarza morera Estaba una mariposa Zarza rosa Y alicantosa Cuando la mariposa Zarza rosaba Y alicantaba Las zarzamoras Mariposeaban Una vez más Más rápido En una zarza morera Estaba una mariposa Zarza rosa Y alicantosa Cuando la mariposa Zarza rosaba Y alicantaba Las zarzamoras Mariposeaban Muy bien Esta tengo que confesarles Que no la sabía yo Muy bien Pero ahora La voy aprendiendo Encontramos diversión Cuando logramos Decirlo muy despacio Dibujando las palabras Y dándole color A los sonidos Jugando con la gestualidad Y paso seguido Podemos aumentar El ritmo Para que se convierta En un fabuloso Trabalenguas Al fin y al cabo Son cuentos cortos Y por lo tanto Aumentan el interés En la palabra Las lombricitas De Aquiles Nazoa Mientras se oía Desde una rosa La deliciosa Marcha nupcial Que con sus notas Creaba un ambiente Completamente matrimonial Dos lombricitas De edad temprana Cierta mañana Del mes de abril Solicitaron En la pradera Al grillo Que era jefe civil Al punto El grillo Con dos plumazos Ató los lazos De aquel amor Las lombricitas Se apechugaron Y se mudaron Para una flor Tras una vida Dulce y risueña Con la cigüeña Las premio Dios Y cuando abrieron Las margaritas Las lombricitas Ya no eran dos La primorosa Recién nacida Pasó la vida Sin novedad Y al cuarto día De primavera Ya casi Era mayor de edad Quiso ir entonces A una visita Y su mamita Le dijo No Más de porfiada Salió a la esquina Y una gallina Se la comió Por medio de la literatura Los niños y niñas Descubren Escuchan Y ven más allá En profundidad Como si tuvieran Un caleidoscopio Le van dando Otros colores Y significados A la vida Al pasar De esta Literatura sin páginas Como llama Yolanda Reyes A la oralidad Nos encontramos Con los primeros libros Y el sociólogo francés Michel Peroni En el 2003 Nos dice que Para compartir Estos libros Necesitamos Aplicar Metodologías Ahí estoy Metodologías Emancipadoras Dice él Si quiere hacer Descubrir El placer De la lectura No enseña nada Solo transmita Su pasión Y aquí Un guiño Para los docentes Las docentes Que estamos Bastante preocupados Porque Los niños y niñas Aprendan El vocabulario Y tengan Comprensión Lectora Y todas Estas cosas Que ya vienen De la mano De por sí Cuando los niños y niñas Disfrutan de la lectura Hagámosle caso A Michel Peroni Si quiere hacer Descubrir El placer de la lectura No enseñe nada No enseña nada Solo transmita Su pasión Quizás Solo se trate De reconocer Que a los chicos Si les atraen Les encantan Les subyugan Los cuentos Los poemas Los juegos De lenguaje Necesitamos Docentes Adultos Apasionados Madres Padres De familia Bibliotecarias Y bibliotecarios Apasionados Y apasionadas Solo así Podrán transmitir El gusto Por la lectura Las niñas Y niños Deben sentir Que los adultos Referenciales Aman la literatura Que disfrutan Cantando Contando Leyendo en voz alta Hablando de los autores De los ilustradores Ilustradoras Los libros infantiles Producen un encantamiento Hay que aprovechar La calidad estética De los libros Que atraen A las niñas Y niños Por su forma Por su color Porque se despliegan Porque son libros Que saltan Y se lanzan A los brazos Del futuro lector Traje un libro Que salta No les voy a leer todo Pero quiero Mostrarles Este libro Que salta Miren Es la pequeña Oruga Glotona Glotona De Eric Carlet Y es un libro Desplegable Y ahí nos muestra Toda la vida De esta oruga Desde que es Un huevecito Y luego Cuando nace El sol Ahí está La pequeña Oruguita Y la oruga Tiene hambre Y atraviesa Todos los días De la semana Comiendo Algunas frutas Y después Golosinas Y después Hojitas Y después Se hace una casita El capullo Ajá Para convertirse Finalmente En una mariposa La pequeña Oruga Glotona De Eric Carlet Eso Les traje este Por lo que hablábamos Ahorita De aprovechar Los libros En la primera infancia Estos libros Que atraen Tanto A las niñas Y niños Que se despliegan Que saltan Que se lanzan A los brazos De los peques Los futuros Y futuras lectores Recordar siempre Que más allá De la necesidad De que lean Por aprender Los queremos Vincular con la literatura Para desarrollar Su parte emocional Su sensibilidad Su imaginación Y que vayan Adentrándose A toda la dimensión Poética De lenguaje En estos tiempos De virtualidad La palabra Juega un rol Fundamental Entonces Es nuestro deber Contar Y leer En voz alta Para irnos Relacionando Afectivamente Con nuestros niños Y niñas A través de las historias Vamos Ilvanando Una relación Entre nuestros estudiantes Y entre nuestros hijos E hijas Y ahora también Quienes son docentes Van a través De la lectura En voz alta Y van dando una relación Con las familias También Porque A las madres A los padres Ahora tenemos que hacer Los cómplices De nuestro trabajo Y por qué no Enviarles Audios Con lecturas De poemas O darles textos Cortos Para que las madres Y padres Lean en casa También La lectura Es una actividad Compartida Vamos contagiando El gusto Por leer Y aquí Un texto Que ustedes Lo pudieran También Compartir En audio Les mandan A sus estudiantes Para que papá O mamá Les lean Por la noche Y Aquí está Es este texto Tan bonito Que dice así Este Mini cuentos De Zulma Rosadilla De Uruguay Mi cuento Duró un ratito Este rata Y ratón Que tuvieron Un ratito Y el ratito Y el ratito Ya pasó Un picaflor Que tenía Alas de ventilador Y un pico largo Por cable Se enchufaba En una flor Canta el gallo En la mañana Picotean las gallinas Si se comen Si se comen Este cuento Acá nomás Se termina Salta Salta La ranita Salta El sapo Gordin Flon Salta Salta Este cuentito Y saltando Se escapó Como adultos Hay que darnos La oportunidad De volver A mirar La vida Con ojos De niños Con emoción Con expectativas Permitirnos Disfrutar De la lectura De los libros Infantiles De los juegos De palabras Y aquí Unos datos Importantísimos Sobre el Insospechado Beneficio De la lectura Soledad Concha Doctor en educación Y académica Agrega que El factor Placer Aporta motivación Por leer Y comprender Así Mientras más Placer Se experimenta Leyendo Más Se leerá Y más Beneficios Se podrían Derivar De esta actividad Quien lee Por placer Está A la lectura Quiere entender Lo que es un factor Imprescindible Para la comprensión Y continuamos Con esto Sobre el Insospechado Beneficio De la lectura En el Esto les leía ¿No? En el informe Realizado por el Fondo Nacional De Alfabetización Me ha quedado Este cuadro Un poco arriba Pero esto dice así En el informe Realizado por el Fondo Nacional De Alfabetización Del Reino Unido Titulado Leer por Placer El doctor Stephen Krashen Autor del libro El Poder De la Lectura Asegura que Cuando los niños Leen por gusto Cuando queden Atrapados En los libros Adquieren Involuntariamente Y sin hacer Esfuerzos Conscientes Casi todas Las llamadas Habilidades De lenguaje Se volverán Lectores Apropiados Adquirirán Un gran Vocabulario Desarrollarán La habilidad De comprender Y usar Construcciones Gramaticales Complejas Y desarrollarán Un buen Estilo De escritura Y la evidencia Sigue Algo muy Diferente A lo que Ocurre Cuando se lee Por obligación Malva Villalón Plantea Que cuando Los niños Leen Por ejemplo Para una prueba Lo hacen Estratégicamente Buscando Aquellos Elementos De la historia Por cuya Comprensión Saben Buscando Aquellos Elementos De la historia Por cuya Comprensión Saben Que serán Evaluados De modo Que no se Entregan Al libro No lo Disfrutan Y no Extraen Por tanto Todos sus Beneficios Por supuesto Terminan Aburriéndose Para lograr Que las Niñas Niños Los jóvenes Los adultos Se acerquen A los libros Necesitamos De mediadores Y mediadoras Para que todo Esto suceda Para que Nuestro público Nuestros hijos Nuestros estudiantes Tengan este placer Por leer Necesitamos Mediadoras Y mediadores La antropóloga Michelle Petit Nos habla De aquellos seres Mágicos Que nos acercan Al mundo De la palabra Y los divide Entre mediadores Naturales Y mediadores Profesionales En ese sentido La primera Mediadora Históricamente Ha sido La madre También La abuela Vamos a hablar En este caso Del adulto O los adultos Cuidadores Quienes abren A los bebés Al mundo De la palabra Primero hablada Cantada Y luego leída Esas madres Que nos transmiten Sus sueños Sus alegrías Sus costumbres Que nos pasan Su herencia A través del lenguaje Y que nos van Nutriendo de palabras Como diría El psicolingüista Colombiano Evelio Cabrejo Los niños Las niñas Necesitan Leche Amor Y literatura A ver ¿Qué es un mediador De lectura? Es un tercero Cariñoso Es el adulto Referencial Es ese ser Mágico Es un puente Es un iniciador Es un compañero O compañera De viaje Todas estas Descripciones Se hacen Acerca De los mediadores Un tercero Cariñoso Lo menciona Michel Petit Al contar Que si no hubo El inicio De la vida Una madre Una abuela Quizás Al entrar A la escuela Las niñas Y niños Encuentren En el maestro O maestra Ese tercero Cariñoso Ese mediador Que lo inicia En el mundo De las letras Nos gusta mucho También La referencia A ese Compañero De viaje Ese ser Que nos toma De la mano Y nos muestra Diversos caminos El mediador Es un iniciador Un compañero De viaje Alguien Que contagia Es él Quien irá A practicar El acto De leer De forma Comprometida Y libre Para que cada Chico Aproveche A su modo Esos libros Y momentos Y para muchos De ellos Este lector Es aquel Quien por primera Vez Colocará El libro En sus manos Para iniciar En el mundo De la lectura Esto nos dice Beatriz Elena Y Sasa En el 2007 En un informe Elaborado Para el CERLAC El mediador En ese sentido También Lía Schenk Nos dice También Que el mediador Se informa Acerca de obras Literarias Para niños Niñas Y jóvenes Reivindica El derecho De leer Por placer Y por entretenimiento Se involucra En una relación Personalizada Crea puentes Hacia espacios Culturales Más amplios Y diversos Con esto Vamos entrando En el ámbito De los mediadores Profesionales Ustedes Docentes Bibliotecarios Y los promotores O mediadores De lectura Aquellos Que ya han tomado Conciencia De su rol En la formación De lectores Y cuentan Además Con estrategias Para acercarnos Primero Al mundo De la palabra Nosotros pensamos Siempre En la oralidad Como ese espacio Primero De entrenamiento De la escucha Que nos permite Ir encantando El oído Para pasar Luego A los libros Muchos autores Estudiosos De la mediación Han mencionado Que la escuela Sea posiblemente El único espacio Donde los niños Niñas Y jóvenes Puedan acercarse A la lectura Literaria De allí La importancia Trascendental Del trabajo Que se realiza En las aulas Y en las bibliotecas Escolares Y también Nos dice Michel Petit Que cualquiera De nosotros Puede convertirse En un mediador Cuando a veces Sin saberlo Abrimos en otra persona Un espacio De interrogación De curiosidad De ensoñación Que nunca será colmado De esta forma En muchos talleres Con docentes Padres y madres De familia Nos hemos enterado Que su amor Por la literatura Nació con los hijos En ese sentido Las niñas y niños Se vuelven muchas veces En los mediadores Que guían A sus padres Y luego Viceversa El libro mismo Es un mediador Un tercero Que se interpone Entre nosotros Y abre la posibilidad De compartir De conversar De pertenecer A un grupo A una sociedad A un mundo La mediación En literatura Necesariamente Estará centrada En el placer Por la lectura También nos dice Lía Shen María Emilia López Escritora Investigadora De las infancias Y de la lectura En la primera infancia Dice que las niñas y niños Son lectores voraces Usted lo sabe Las niñas y niños Son lectores voraces Que dependen De nosotros Los adultos Acompañantes Dar buen alimento A esa voracidad Y el alimento Se traduce En libros ricos Y en buenos modos De mediación Siempre que nos dicen Que a los niños O jóvenes No les gusta leer Nosotros respondemos Exactamente lo contrario Porque nuestra experiencia Nos dice que sí A los niños A las niñas A los jóvenes Sí les gusta leer El problema Es que no han tenido Libros a su alcance O que nadie Les enseñó a leer La escritora Graciela Montes Dice que la sociedad Forma no lectores Y que para Reivindicar esto Deberíamos Ahí está Voy a compartirles Exactamente Lo que nos dice Graciela Montes ¿Qué tal si probamos Alfabetizar? Pero alfabetizar En serio Sin mezquindades A todos nuestros chicos Darles escuelas Maestros bien remunerados Libros ¿Qué tal si les regalamos Bibliotecas jugosas Muchas bibliotecas De escuela De aula De sindicato De club Rebosantes De libros excitantes Y codiciables ¿Qué tal si les donamos Un poco de nuestro tiempo De nuestra voz De nuestra compañía Junto con los libros ¿Qué tal si pensamos Y estimulamos El pensar El criticar El discutir El informar Acerca de la propia vida ¿Qué tal si volvemos A hablar con nuestros hijos Acerca de las cosas De todos los días De las cosas De antes Y de ahora De nuestras fantasías Y nosotros creemos Que una de las mejores Maneras de alfabetizar Y contagiar el gusto Por la lectura Es la lectura En voz alta La lectura En voz alta Es el encuentro Entre la palabra Que se convierte En imagen Y caricia Es un acto De amor Y refuerza Los lazos afectivos Es un alimento Emocional E intelectual Entre el adulto Cuidador Y las niñas Y los niños Ningún ser humano En sus primeros años Y en su posterior vida Debería privarse De este encuentro Con la palabra Sabemos que el vértigo Al que nos encontramos Sujetos los adultos Y sobre todo En este último año Se ha convertido Justificado o no En un pretexto Para no poder dedicar Al menos unos 15 minutos De lectura A nuestros hijos Hijas O alumnos 15 minutos Que pueden hacer La diferencia Entre niños Que por diferentes causas No tienen el privilegio De contar con un adulto Que les lea Y aquellos Que tienen la ventaja De tener un adulto Que a pesar de todo Y en cualquier momento Sea capaz De dedicarle Un maravilloso tiempo Al lado del niño O la niña Para compartir Una lectura En voz alta Tenemos que recordar Que por más difícil Que sea nuestro contexto Social Económico De cualquier otro tipo La lectura en voz alta Irá en dos direcciones No solo que consolaremos A nuestro receptor Sino que también Nos ayudará A cambiar Nuestra cotidianidad Y transformarla En sublime Roger Magog Poeta británico Recordaba Que su ingeniosa madre Aprovechaba Cualquier material De lectura En la segunda guerra mundial Escuchen lo que dice él Aunque los libros Escasearan En aquellos primeros años Mi madre Se aseguraba Que yo Escuchara un cuento Cada noche Antes de ir a dormir A la luz De una fábrica En llamas O de un avión estrellado Me leía cualquier cosa Que cayera en sus manos Etiquetas de salsa Los laterales De las cajas De copos de maíz Etcétera Esto nos da una referencia De que Se puede leer Todo Todo lo que esté A nuestro alcance Pero que deberíamos cumplir Al menos Esos cinco Esos diez Esos quince minutos Diarios De lectura en voz alta La magia De leer en voz alta Es pertenencia De todas las personas Que deseen darle A sus niños El mejor comienzo De la vida Es armar Una escalera sólida Para ser Nuestros primeros lectores Que empiecen a subir Con seguridad Y confianza Leerles con regularidad En voz alta A los niños pequeños Estimula Los patrones Óptimos Para el desarrollo Del cerebro Y fortalece La relación paterno-filial En una etapa crítica Del desarrollo infantil Lo cual a su vez Fomenta el lenguaje La alfabetización Y las habilidades Socioemocionales Que uno tendrá A lo largo de su vida Esto nos dice Megan Cox Puntón Hoy más que nunca Debemos tomar Muy en serio La necesidad De leer A nuestros niños Adolescentes Jóvenes Y adultos También Es hoy Cuando la virtualidad Ya no es una opción Sino que se ha convertido En un carácter obligatorio Y demanda Que estemos frente A un computador Más del tiempo Sugerido Por los especialistas Si en estudios Realizados En el 2017 Se decía Que los niños Menores de 5 años Pasaban más de 2 horas Frente a un celular O tablet Me pregunto ¿Qué es lo que pasará A futuro Con nuestros guaguas Que están Sobre expuestos A estímulos visuales Y no siempre De buena calidad Y pasan más de 3 y 4 horas Diarias Frente a las pantallas Frente a contenidos visuales Que quizás Muchos de ellos No van acorde A sus necesidades La lectura en voz alta No demanda de lugares Y tiempo adecuado Solo pide La predisposición El calor Del adulto Cuidador Para leer Compasión Sinceridad Y afecto Para que nuestros niños Logren engancharse De las historias Y creen en su mente Sus propias imágenes Y mundos paralelos Los niños pequeños A los que Les han leído Montones de relatos Se transforman En niños Más proclives A gozar De relaciones sólidas Y muestran Una mayor atención Y una resiliencia Emocional Y autodominio Más fuertes Eso nos dice Megan Cox Vamos cerrando Este encuentro Y quiero decir Que es necesario Que todas Y todos Podamos mirar Esta nueva realidad Que ha cambiado A la humanidad Pero que realmente La observemos Con la pasión De saber Que estamos vivos Recuerden Que la literatura Abriga Cuida Acompaña En los momentos Más difíciles Grandes exponentes Han salido De las etapas Más Crueles De la historia Los libros Más vendidos Han escrito En circunstancias Adversas En ciudades Destruidas Aniquiladas Por la irracionalidad De la guerra O por la crueldad De las pandemias Está en nuestras manos Construir una sociedad Diferente Para nuestros hijos E hijas Para nuestros estudiantes Una sociedad Armónica En la que podamos Coexistir Con discrepancias Sí Pero sobre todo Con una humanidad Crítica Y propositiva Que se haya formado En el mundo sensible De la literatura Esta es una charla Que la preparamos Junto con Giovanni Pangol Yo soy Tania Benítez Y nosotros Conformamos el proyecto De promoción Y fomento a la lectura Yo amo leer Hemos preparado Con mucho cariño Esta charla Pensando en los padres Y madres de familia En las mediadoras Y mediadores En los docentes Bibliotecarios Y bibliotecarias Que pueden sumarse A la feria del libro A la Filquito Virtual 2020 Y para cerrar Algo Para que se puedan despedir Y en las noches De sus niños Y niñas Después de leerles Picopín 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 Baldur Baldur Apagar Apagar La luz La luz Voy a leer Las últimas preguntas Si es que hay alguna pregunta Perdón que le moleste Tania Pero ¿Cómo nos ganamos los libros? Me parece que hay premios Si responden a las adivinanzas De girándula Tienen que estar atentos Y atentas A cuando salgan las adivinanzas A ver Me encantó esta información Podríamos compartir Las diapositivas Vamos a ver La forma de hacerlo Vamos a copiar ese correo Que nos han dejado aquí Tenemos ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento Si quieren hacernos Alguna otra pregunta Algún comentario Lo pueden hacer También en este momento Muchísimas gracias Por haberse unido A este taller Saludos Desde la unidad educativa Fio Jaramillo Alvarado Desde Pastaza Nos han acompañado A la tarde Buenas tardes Les saluda Nancy Villavicencio ¿Desde qué edad cree usted Que hay que comenzar A leer a un niño? Gracias por esa pregunta Nancy A los niños y niñas Hay que empezar Este trabajo con ellos Desde que están en el vientre Las mamitas Que están esperando ahora A sus bebés Cánteles Cuénteles Vayan Mientras se acarician Su barriguita También cantándoles Y contándoles Y ustedes vayan A pensar Que llega la mamá Ya con un bebé recién nacido Y que locura Leerle un libro Porque no va a entender Porque no Sí Así chiquiticos Cuando usted llega Del hospital A la casa Con el niño En brazos Ya puede empezar A leerle Es muy importante Que así A temprana edad Desde el primer día De nacido Siga Teniendo esa relación Con la palabra Como les había dicho Primero Los cantos Los cuentos Y después también Con los libros Desde el primer día De nacido Ambas cosas Se pueden ir combinando Así usted ya va a ver Los niños y niñas Que han tenido Relación cercana Con los libros Desde muy pequeños Al año Así o menos Ya saben Cómo se pasan Los libros Y ya tienen también Tienen esa conciencia De dónde a dónde Leemos Que de izquierda A derecha Y ya pueden ir Descifrando las imágenes La lectura en voz alta Acompañada de las ilustraciones Ayuda muchísimo Al desarrollo De los niños Y las niñas Eso es Déjenme ver Si tengo alguna otra Soy bibliotecaria Cómo motivar a los padres Para que les lean Y les hagan ver Videos de narración De cuentos Necesitamos Llegar a esos padres Y madres de familia ¿Por qué también No compartirles A los papitos Y mamitas Textos para adultos Para que se acerquen Ellos también Al mundo de la literatura Microcuentos Por ejemplo Eso Que les llegue De a poquito Si no Les encanta leer Pues que se vayan Acercando de a poco Al mundo de la literatura Y también Los adultos Y adultas Que nos están viendo Y que no tienen Una relación Cercana Con los libros infantiles Quítese un poco Esa máscara De ser yo Ser yo Grande Y de que solo lee Libros con muchas letras Los libros ilustrados Y los libros álbum También nos dan Nos abren Otro mundo Nos abren Hacia otro placer estético Hay una profundidad En las imágenes Que hay que darse Esa oportunidad De leer Sí Muchísimas gracias Yesenia Como yo amo leer Estamos en Facebook En la página Yo amo leer Guión lecturas En espacios públicos También estamos En Twitter Y en Instagram Nos pueden seguir En estas redes sociales Ahí estamos dando Siempre recomendaciones Sobre qué leer A qué edad Se debe leer Ciertas cosas Tenemos libros También Lecturas en voz alta Gracias Gracias Entonces A las maestras Maestros Docentes Bibliotecarios Padres y madres De familia Que se han unido Esta tarde Al taller Para quienes Si tienen ustedes Amigos Familiares Mañana A las 16 horas Tendremos nuevamente Este taller Así que pueden avisarles Así que pueden avisarles Que sigan La feria del libro Virtual www.filquito2020.com El pabellón infantil Se está realizando Gracias a la organización De Girándula La Asociación Nacional De Libro Infantil Y Juvenil Y gracias a la invitación De Girándula Estamos Como yo amo leer Esta tarde Compartiendo con ustedes Este taller De mediación De lectura La programación Sigue aquí En la Filquito 2020 Les agradecemos Y recuerden Mañana a las 16 horas Para quienes No se han podido unir Tendremos Un nuevo taller De mediación De lectura Les agradezco mucho Y esto ha sido todo Gracias